Un coronel de la Policía Nacional murió este miércoles al precipitarse el helicóptero que piloteaba en el municipio de Los Cacaos, en San Cristóbal. La aeronave salió del aeropuerto internacional La Isabela con destino a Haití. Rosalina Lora estuvo allí y nos cuenta más. Cerca de las dos de la tarde fue levantado el cadáver del teniente coronel de la Policía Nacional, Andrés Negarit María Espaillat, quien era el único ocupante del helicóptero. Los moradores del paraje El Naranjo en Los Cacaos de la provincia de San Cristóbal se percataron del accidente e informaron a las autoridades. Desde que yo venía subiendo allá, yo vi cuando él venía subiendo ahí y venía como sonando raro y venía demasiado bajito. Entonces al venir demasiado bajito, yo no me vi cuando dio la vuelta ahí, cuando se tiró para acá ya se o de veces porque se tiró para abajo. Vimos el área, acordonamos el área, limpiamos parte del área, tratamos de que las personas no puedan llegar hacia el lugar para que no toquen ninguno de los objetos. Las autoridades informaron que se trata de una aeronave privada, matrícula HI-951, y que el piloto estaba habilitado para la operación ya que contaba con una licencia comercial. Apenas estamos empezando el proceso de investigación de este accidente, tenemos preliminarmente que la aeronave despegó desde el aeropuerto de Ligüero, con destino a Puerto Príncipe, una sola persona a bordo, el piloto, que lamentablemente falleció en el accidente, y estamos haciendo un levantamiento correspondiente para iniciar el proceso de investigación. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.